¿Qué es el programa H-2B? Hay visas especiales para personas preparadas y para personas no preparadas, pero también existe el programa de visas H-2A que tiene que ver con trabajos agrícolas. Ahora bien, hay algo muy particular que está pasando. Las personas en su afán de querer obtener una visa de trabajo hacia los Estados Unidos se están metiendo en páginas en Facebook, están entrando en Google para buscar empresas y resulta que esa no es la forma. Si usted quiere conseguir un contrato de trabajo, usted tiene que ir directamente a la fuente oficial. ¿Cuál es la fuente? D-O-L punto G-O-V. Eso quiere decir Department of Labor, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Si usted no entra a esa plataforma y se pone a buscar en las redes, se pone a buscar en Facebook, donde hay muchas estafas, se pone a buscar en Google, usted simplemente se va a encontrar con problemas. Entonces, vaya directamente a las fuentes oficiales. Ahí usted va a encontrar en el Departamento de Labor de los Estados Unidos listados miles de empresas en los cuales ustedes pueden contactarlos a través de correo electrónico o dentro de la misma plataforma, enviarle la información de usted. Si ellos se interesan en el perfil suyo, entonces, dicha empresa se va a contactar con usted, le va a evaluar y si usted es un buen candidato, le van a hacer un contrato de trabajo y le van a hacer una petición al Departamento de Inmigración. Cuando usted tenga esa petición en sus manos, aprobada, ¿verdad? Y usted tenga su contrato de trabajo, si usted quiere contactarme para que yo le trabaje su proceso, lo puede hacer a ese número que está ahí en pantalla, mírenlo ahí, 829-205-8153. Ahora bien, si usted quiere ver cuál es el proceso para usted poder accesar hacia esa página, usted puede ir directamente a mi canal de YouTube, Isauro Usa Visa y vaya a ver ese video que está ahí. En ese video yo le indico a usted cómo usted puede contactar a las empresas, pero además de eso, ahí hay también en mi canal de YouTube, Isauro Usa Visa, las formas de estafas. Miren, por ejemplo, ese video. Ese video tiene que ver con estafas, ese que está ahí. Vaya a ver esos dos videos de manera puntual para que usted no sea estafado. Señores, si les gustó este video, por favor, denle a me gusta, comenten y compartan.